Somos del grupo de trabajo sobre políticas educativas y derecho a la educación. Estuvimos realizando una serie de actividades en el marco del Congreso, del encuentro con foros, mesas. Entonces, quisiéramos mencionar esto y también como un resultado de todo eso, llegamos a un manifiesto por el derecho a la educación, donde queremos señalar justamente algunos de los grandes temas que hemos debatido en estos días y que nos parece fundamental ponerlo en un manifiesto y también abrir eso al conocimiento de la discusión de un público más amplio. Entonces, no sé, Nora, si querés, empezamos a hablar un poquitito acerca de lo que fueron estas mesas, estos foros, que también fue una oportunidad de trabajo entre diferentes grupos. Algo que acompaña nuestras discusiones, en especial en esta conferencia de CLACSO, está vinculado a un particular contexto político, social, económico, a la remetida de nuevas derechas en la región y lo que ello está significando en términos de profundización de las desigualdades que se han visto aún más agravadas por el contexto de la pandemia, pero que tienen en común algunas preocupaciones centrales en contextos de tanta desigualdad como las que aquejan a América Latina y que afectan diversidad de derechos. En este caso, nosotros nos hemos concentrado en discutir cómo está el derecho a la educación, cuáles son las disputas en torno al derecho a la educación y cuáles son los peligros, cuáles son las preocupaciones que hoy están atravesando sobre todo nuestros sistemas educativos nacionales. Sí, temas como el de la privatización, el avance de una serie de iniciativas de las derechas y de los sectores conservadores, vemos cómo afectan a los diferentes países. Creo que algo que fue muy interesante en este encuentro que estuvimos representantes de, yo diría, de muchos países latinoamericanos, incluso de España, donde tenemos muchos aspectos en común con estas situaciones que estamos analizando. Y también características particulares que tienen que ver también con el contexto político de cada uno de los países, donde vemos países donde realmente hay opciones o posibilidades mayores en términos también de los cambios políticos, de renovación de gobiernos más progresistas y otros, donde la situación está todavía mucho más controlada, se puede decir, por los sectores conservadores. ¿Cómo esta relación entre la política nacional y regional está, de alguna forma, influyendo fuertemente en la educación y en el derecho a la educación? Sí, lo que se puede observar es una agenda globalmente estructurada en torno a algunos procesos comunes, una intención de estandarización que abona procesos de colonialidad del saber, como lo vienen trabajando muchos autores nuestroamericanos, algunos procesos muy importantes de control ideológico, sobre todo de control ideológico que lleva al control del trabajo docente, algunos procesos vinculados a las pruebas estandarizadas de evaluación de la calidad que hoy regulan el trabajo educativo y el trabajo pedagógico en prácticamente todo el mundo, otros procesos vinculados con la privatización que afectan, por supuesto, a los sectores más vulnerados de nuestra América, porque estos procesos de privatización se acompañan con el monopolio del privilegio de la educación solo para los grupos más acomodados, dejando la educación pública para los grupos más afectados por estas desigualdades. Y el otro tema importante que se estuve discutiendo en estos días tiene que ver con este avance también de estos grupos ultraconservadores, fundamentalistas, que están teniendo mucha influencia en algunos países más que otros, estábamos viendo justamente, en las propias políticas educativas, en muchas de las definiciones que se hacen y ponen en riesgo mucho de lo que se ha podido avanzar en la región en términos de derechos humanos, derechos a la educación, temas como género, interculturalidad, están siendo severamente puestos en cuestionamiento por estos sectores, lo cual constituye sin duda un peligro también para nuestros sistemas educativos. Tal vez sería interesante poder compartir algunos de los fragmentos principales de este manifiesto con el cual los grupos de trabajo que compartimos estas preocupaciones por el avasallamiento del derecho a la educación hemos organizado conjuntamente. Entonces nosotros a los 8 días de junio del año 2022, las y los integrantes de los grupos de trabajo de CLACSO, Política Educativa y Derecho a la Educación, Artes, Educación y Ciudadanía y Educación y Vida de Común, presentes en la IX Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, afirmamos nuestro compromiso con el derecho social a la educación y con el fortalecimiento de la educación pública en todas sus dimensiones como condición necesaria para la construcción del bien común y de sociedades igualitarias, democráticas y soberanas. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la articulación de las derechas a nivel global bajo un neoliberalismo y un conservadurismo radicalizados que sostienen discursos y propuestas antiderechos y ponen en jaque a los sistemas públicos de educación en la región. En años recientes hemos observado un retroceso significativo en los procesos de ampliación de derechos que aún con disparidades caracterizaron el ciclo político precedente en América Latina y el despliegue de acciones represivas contra diversos colectivos y activismos comprometidos con el pensamiento crítico. Manifestamos también, y aquí solo algunos lineamientos, nuestra profunda preocupación por una serie de procesos que se vienen desarrollando, algunos como los que ya mencionamos que tienen que ver con el control ideológico, con la privatización de y en la educación, la precarización e intensificación del trabajo docente, la expansión de las llamadas pedagogías positivas sobre la base de la adaptación de las emociones y el esfuerzo individual como orientación de las políticas, la estandarización de la educación, la gravitación creciente de las evaluaciones, el financiamiento insuficiente para el sector y su orientación hacia sectores privatizados y empresariales. Por eso reafirmamos que la educación es el ámbito de construcción de la vida en común y es un derecho humano fundamental y social que debe garantizar el Estado. Con este horizonte nos pronunciamos por una educación pública, popular, feminista, igualitaria, pluricultural y nuestra americana. Queríamos compartir este manifiesto con todos, con todas. Recalcar también la importancia que ha sido esta conferencia de CLACSO para realmente también encontrar estos espacios de encuentro, de discusión y también de rearticulación de todos los o de diferentes sectores que estamos muy preocupados por el tema del derecho a la educación en nuestros países y la oportunidad de conocer las experiencias de países de la región que nos muestran justamente muchos problemas comunes y que nos pueden ayudar también a pensar en acciones, en estrategias, en desarrollar realmente un pensamiento también que pueda ayudarnos a confrontar estas situaciones. Por eso vamos a compartir y a circular por las redes de CLACSO para que todos y todas quienes compartan este manifiesto puedan suscribirlo. Esperamos contar con todos y con todas.